A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 17 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo al motilón número 10358. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá jugar chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 5, 8, 7, 8. Ganadores con el superpleno 5878. Ganadores con el pleno 878. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bien, muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces, recuerde siempre hacer chance legal. Así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.